ahora debo el oficial a la clase entonces voy a resumir todo lo que dije simplemente con que esta es la programación de hoy vamos a ver proyectos, vamos a ver definiciones vamos a ir creando una lista acumulativa de HPC pitfalls y una discusión de pointer jumping sobre lo que las ideas que han, y de hecho quiero tratar de que la discusión, ojalá hablen más ustedes las ideas hablemos, vayan exponiendo sus ideas sus ideas que probaron incluso las que no resultaron también comentar las cosas así comportamientos raros entonces vamos a partir con los proyectos si tampoco los proyectos tampoco vamos a gastar tanto tiempo ni decimos alcanzar a hacer todo hoy día inglés o en español los proyectos como quieran como quieran tienen libertad de hacerlo como quieran entonces ¿quién quisiera partir? a ver ¿tiene un random choice por ahí? si vos tengo un no lo tengo ni uno pero no sé si acá al terminar hay algo así como ¿cómo hay que en python lo más fácil ¿o no sacar un random? ¿así? no, no sé es como import random y después random choose sí random.random random.random ¿cómo funciona? creo que ahí se define como ahí está pero ha quedado un 3, 0 y 1 creo que hay que darle no sé bueno eso te da un random en 3, 0 y 1 ya estamos somos 1, 2, 3, 4, 5 son 5 entonces ahí ya entonces ah ya ya entendí cada rango entero es uno es alguien ya vamos a hacerlo así en la lista yo tengo alfredo no espérate ¿la lista? ¿dónde está la lista? acá yo tengo alfredo alfredo es de 0 a 1 benjamín de 1 a 2 camila de 2 a 3 maría jose de 3 a 4 rodrigo de 4 a 5 ¿pero cuáles son los inclusivos y exclusivos? los inclusivos son el 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 límite inferior o sea el el entero menor lo incluye el entero superior no lo incluye ah o sea yo soy de 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 0 a 0 a 9 9 9 9 9 eso sí ya 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 vamos a unas pruebas unas pruebas a ver si está más o menos uniforme ya ¿sí? se ve sí 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 está uniforme veo como que rodrigo o sea es bien poco participativo en estos random ¿es que distribución normal va a tender a ser un número central o no? no pero este random creo que es uniforme uniforme ah ya sí ese es justo sí ya ya démosle entonces vamos a tirar la moneda salió María José María José María José María José nos escucháis bien sí tengo un pequeño problema con mi compu nomás pero sí escucho ya entonces María José comienza tú con con tu con tu propuesta de de proyecto cuéntanos ahora sin más detalles porque las otras veces en realidad era como el tema ahora ahora el fondo de las cosas importantes sería qué es lo que vas a buscar qué es lo que vas a buscar estudiar en el fondo bueno vuelves a presentar tu tema por supuesto porque probablemente no nos vamos a acordar todos del tema qué es lo que buscas estudiar puedes también contar sobre el tema digamos cuál es el problema de fondo que hay en el tema que quizás no tiene que ver con HPC pero después me gustaría compartir igual algo ¿puedo? sí tú dices compartir pantalla mi compu me lo permita sí ya miren hagamos algo voy a voy a esto es como la gente esto es como ya proyectos simplemente para ya es como el fondo qué hablar por lo menos qué hablar así como los temas mínimos el tema presentar presentar el tema o problema motivación motivación de ese tema eso puede ser incluido en el uno en realidad después cuál es la parte HPC de esto cuarto quizás el el objetivo y también a esta altura por supuesto pueden tener algunas ustedes mismos pueden tener dudas 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 desde dudas hipótesis dudas hipótesis en riesgos desafíos etcétera como las cosas que ustedes ven sobre lo que van a hacer quizás algunas cosas relevantes sobre eso por supuesto que la solución propuesta y todo pueden tener algo adelantado y si tienen algo adelantado bienvenido entonces esto lo vamos a copiar lo vamos a pegar allá en el chat dudas con estos puntos digamos precisar alguno en particular no había visto que mi camisa había pedido el 4 bueno ya y ahora sí ahora te dejo para que te cortas ok ya se ve sí ya bueno lo que alcanzé a recabar en estas semanas y dado el objetivo del trabajo elegí el tema de Bootstrap entonces el título de mi trabajo sería Medidas de rendimiento del método Bootstrap en secuencial y en paralelo con Python la idea sería básicamente igual hacer como lo que hemos hecho en las tareas completando esta tabla de las medidas de rendimiento relacionadas al tiempo al speed up y a la eficiencia con los dos algoritmos para los que no conocen Bootstrap es un método de remuestreo por ejemplo podemos verlo claramente en este diagrama en donde tenemos una población y se divide en distintas muestras aleatorias y de esto se calculan estimaciones estadísticas por ejemplo la media la varianza etcétera y luego se calcula un promedio y se puede ver más en general como es la población en lo que se está estudiando entonces la computación de hoy en día permite hacer esto pero los trabajos que vi decían que no que no se estaba como sacando todo el provecho al método con las herramientas que teníamos y acá está el caso en secuencial que bueno acá está el código como he hecho en un ejemplo que encontré y me voy a enfocar en lo que es bueno tengo que seleccionar no sé si las tres o una de las tres de medida y varianza y desviación de estado de una población X que todavía no elijo así que por ahí voy a buscar algún dataset que esté free en internet y en paralelo en el en un ¿cómo es que se llama? en un artículo estudian o proponen este este algoritmo que es Back of Lidel Lidel Pushstrap y acá se puede ver como la representación que de la data hacen un mapeo y ahí está el sampleo de las muestras aleatorias después después se aplica la bueno acá está como la donde se aplican la las estadísticas las pruebas estadísticas que uno quiere y después al final se hace un reduce para mostrar el resultado final eso básicamente bueno estos son mis apuntes personales como de cómo funciona el algoritmo que voy a entrar a explicar ya más en el informe y las referencias que tengo no sé si respondí a todas las preguntas que estaban es que esto era lo que tenía preparado de antes entonces no sé si respondí a las preguntas que agrego ahora sí está bien problemas o dudas que tengo ahora es cómo voy a mezclar Python con esto porque no sé si se puede mezclar OpenMP no no se puede entonces tendría que ver cómo medir esto con Python sí sí mira busca ahí yo te recomiendo que hagas una búsqueda así como actual buscar digamos versión año 2020 de cuáles son las opciones que tienes para programar algunos threads en paralelo en Python lo que yo sepa puede que esté desactualizado tengo la sensación de que puede haber cosas nuevas en los últimos años entonces hay una cosa yo sabía de una cosa de Python multiprocesing pero tampoco es lo ideal hay una cosa que se llama multiprocesing en Python y efectivamente te permite correr código Python paralelo pero fíjate si hay algo mejor que eso lo otro que quería preguntar es que si yo creo que sería bueno que esto va como entre decidir y también o sea decidirlo tú misma y también como lo que se puede hacer quizás como dependiendo cuánto quieres empujar pero también dentro de lo que se puede hacer en el alcance del curso que es si te quieres ir por CPU o por GPU es igual en algún momento tomé una decisión ojalá lo antes posible porque con eso restringes harto lo que tienes que buscar y te puedes enfocar más en avanzar ya ya ok eso el algoritmo está bien interesante si hay el esquema del back of listraff ahí está de hecho hay aplicar los dos patrones como típicos de HBC map y reduce si ajá y tienes también hay una especie como de tienes como una la primera mitad de la mitad izquierda es como un proceso de subdivisión y después tienes recolección sí está bien bueno no sé si los chicos tienen algún comentario algún consejo algún feedback porfa o quizás saben algo por lo que yo tengo entendido Byton si tiene librerías para multiprocesing bueno y también tiene para CUDA ah bacán por si ahí quiere probar alguna cosa no sé digo sí sí todo sirve ¿por qué en Byton y no en otro lenguaje? porque que el artículo que encontré estaba en Byton y la propuesta del algoritmo en paralelo estaba en Byton ah y también está en R pero es que a mí me gusta más Byton así que por eso ¿no es como mejor como intentar como plantearlo en otro lenguaje? tampoco debería ser como tan difícil como reescribir el algoritmo igual no lo había pensado sí o sea lo que sale ahí de BLD en realidad claro es el diseño básicamente claro el esquema tú lo puedes implementar en el lenguaje que se te acomode más solamente asegúrate asegúrate de dos cosas nada más de que estén las herramientas como para que puedas hacerlo como 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 que puedas sentir que estás haciendo la parte de HPC ¿ya? ya no tiene por qué ser tan pegado al fierro pero tampoco tampoco le da el que sea tan tan arriba que que a tal punto de que de que ni siquiera puedes hacer el algoritmo no sé si me entiendo sí sí comprendo igual más tampoco llegar a ese punto y ¿qué te iba a decir? lo que te dice Benjamín también lo puedes considerar que podría hacerlo en el lenguaje o sea podrías volver a plantearte qué lenguaje hacerlo ahora yo tengo la sensación no sé si lo comentaste ¿tienes algunas librerías por el lado de analizar los datos que necesiten estar en Python? no lo sé no por ahora no tengo esa información o sea lo que voy es que cuando hagas el cuadrito de bootstrapping cuando hagas el bootstrapping así como en algún momento vas a llamar a la funcionalidad bootstrapping esa tú la llamas a una librería o lo haces a mano ahí están acá oh no me acuerdo creo que lo vi en alguna parte ya ahí échale un ojo porque si estás dependiendo de si te quedas dependiendo de una librería de Python ya simplemente mejor quédate en Python ya que ya la sabes usar parece que sí ya ya ok ya pues bien si alguno tiene otro comentario no bueno si no pueden cualquier comentario que salga camino lo pueden hacer gracias María José bueno ya entonces vamos a la ruleta recuerden sus números recuerden sus números a ver Camila era Camila o no no veo el número está espérate Benjamín yo soy de 2 a 3 de 2 a 3 ahí a Benjamín no ya ya quiero compartir pantalla sí dale voy al toque al toque lo otaku sale otaku ¿de qué es ese fondo? de yurucamp un anime no un anime de de como camping ah buena ¿cómo se llama? yurucamp yurucamp es divertido voy a voy a escucharla ya no tengo el título aún porque no sabía cómo plantearlo bien en inglés pero abajito en el propósito del estudio va a quedar como más claro todo ya espero que se vea ¿se ve esto? ¿cierto? sí se ve bien ya muy bien entonces principalmente como para dar un contexto antes de empezar quiero mi trabajo se va a centrar más que nada en la comparación como en la para construir el sufix array que voy a explicar más abajito qué es tanto en paralelo como secuencial ¿ya? básicamente como quiero hacer la comparación entre los algoritmos secuenciales que existen y el algoritmo paralelo que creo que me acuerdo que servía para GPU como para CPU eso es como para entrar de ahí le tenía que poner un título pero no recuerdo no supe ponerle como algo más como más científico igual entonces ¿qué es la regla del sufijo? más que nada es tú tienes un string le sacan los sufijos al string y lo ordena ¿ya? entonces por ejemplo para banana que sus sufijos son banana anana 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 a su sufix array sería a anana anana banana na y nana básicamente esto más que nada se ve harto en el tema de de trabajos como con con ADN que tiene una cadena gigante inmensa y quiere hacer como ciertas pruebas o hacer ciertas comparaciones por ejemplo las principales aplicaciones encontrar los ciclos como circulares de un string más pequeño comparar dos substrings de un string hacer el LCP de dos strings con y sin memoria o el número diferente de substrings también tengo aquí un par de ejercicios que son como de programación competitiva este que se llama DNA sequencing te pide sacar el creo que la cadena común más la cadena común más larga entre dos strings o todas las cadenas comunes más largas todas las secuencias más largas por ejemplo ATGC y TGA tienen como cadena común TG y ATGC con GCTG tienen dos tienen GC y tienen TG pero te pide que la imprima en orden lexicográfico o sea con de menor a mayor por decirlo así en un string y el otro Benjamín en el donde mencionabas en la diapo anterior mira ya ahí el sorted sufixes ahí el ordenamiento está en base a también en la orden lexicográfico siempre ah ya vale ok y esto más que nada porque después te permite hacer búsquedas binarias porque es como el algoritmo de búsqueda más rápido en este caso como están ordenados ya tú puedes hacer búsquedas binarias directas entonces una búsqueda te la va a salir en en log n en vez de hacerlo en tiempo en tiempo n vale básicamente es por eso que se ordena y por eso siempre el suffix array va a estar ordenado ya y el otro que tengo aquí también otro ejercicio que se puede resolver con suffix array son por ejemplo tú tienes un kstrings y quieres encontrar la secuencia común entre todos los strings entre todo eso es el suffix más largo entre todos los k que también se resuelve con suffix array y para el tiempo secuencial del suffix array hay tres principales algoritmos uno que es el más básico que se resuelve en n lo que n n cuadrado lo que n perdón que es recorrerlo en n y la construcción en n lo que n el otro que es el 2 que es n lo que n que es un poco más como complicado de hacer pero logra bajar el el un orden y el último que es realizando el el suffix tree creo que me acuerdo que se llama el sí el suffix tree que se construye en odn y tú del suffix tree le haces un dfs una búsqueda por profundidad y vas a encontrar su 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 suffix array porque el dfs es en odn en un grafo en un árbol va a ser en odn la cantidad de nod y va a encontrar el suffix array en odn de esa manera y esos son los algoritmos secuenciales el una duda con el 3 el encuentra la cadena más larga porque en fondos busca el que tiene mayor profundidad o no no es que uno crea un suffix tree que tiene como de la raíz va hacia todos sus hijos que tiene la raíz son sus hijos son sus hijos ya entonces uno aplica dfs de la raíz y va a recorrer como dfs o sea una longitud completa un hijo completo antes de cambiar a otro y ese hijo completo es un sufijo que se agrega al árbol de sufijo al suffix array y se van ordenando y van a quedar en odn al final por eso hace el dfs porque recorre un hijo de la raíz completa que ya es un sufijo hecho y te lo agrega a la raíz entonces sería como 2n en la orden así como como red y entonces el propósito más que nada es medir y comparar el performance para algoritmos secuenciales y paralelos en la construcción del suffix array para diferentes tamaños de string vale si está está súper bueno el tema está interesante y te quería consultar en qué ideas en qué ideas te vas a basar como para implementar el paralelo el paralelo tengo había un 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 paper del springer creo que se llama springer sí que no no lo puedo sacar si no tengo como cuenta y creo que piden plata para sacarlo no lo encontré el pdf pirata no lo encontraste en sidehub no no lo busqué en sidehub la verdad lo busqué en los lugares más como que legales sí a ver tirate el título por el canal ahí de repente yo veo si lo puedo contar también ya al tiro lo busco eso sería si lo tiro al tiro por el canal de stack vale no sé si alguien tiene dudas o algo yo creo que sí yo creo que no sé creo que los chicos podrían tener algunas dudas de lo que significa sufix si lo están viendo por primera vez probablemente sí la verdad es que sí nunca lo había escuchado así que es que son en programación competitiva son como de los algoritmos de strings que se ocupan harto como el rolling hashing que es como más estadístico como más probabilístico como que tú sacas probabilidades para que no coincidan va a ser un hacheo un string como con probabilidad tiene una cierta probabilidad de que de que funcione tu hacheo o no funcione y el sufixterray es otro que es como más seguro pero toma ODN creo en espacio también porque tienes que guardar la cantidad de sufijos que tienen pero sirven como para lo mismo pero son algoritmos que se ocupan en programación competitiva más que nada por eso los conozco como para trabajo de string ahora en español por favor no mentira mira quizás algunas dudas que pueden ser como representativas de los chicos quizás posiblemente tengo también es que ya así como un caso bien concreto por ejemplo si tuviéramos unas tres palabras ¿ok? ya y ya o quizás como aclarando algunas cosas por ejemplo cuando uno habla de un sufixterray ¿el sufixterray se calcula de una palabra o se calcula de un set de palabras? de un string de un string ya y tú tienes en strings calculas uno para cada uno ¿o no? sí ya y cuando tú después buscas el común más grande tienes que hacer un operar sobre estos sufixterrays el sufixterray es más que nada como para strings largos como por decirlo por eso como cadenas de ADN ya que es como un string gigante que tú le puedas aplicar el sufixterray porque si no sería como muy lógico claro ahora en la lógica que está acá en la diapo el sufixterray siempre es del o sea el largo del arreglo siempre es del largo de los caracteres del string sí sí ya ok sí no el sí el largo de los caracteres porque eso es el sufijo al final tú tienes o el completo y vas sacando de atrás hacia adelante sí ya a ver qué otra cosa ya otra duda por ejemplo que tengo es es el ya si tú tienes el suffixarray tú aún aún teniéndolo tú querrías tener el suffix tree digamos que se complementan o uno uno ¿cómo es? no me acuerdo mucho de ese tema pero creo que el suffix array lograba consultas en tiempo menor que el suffix tree y por eso se construye el suffix tree el suffix array ah ya ok ya pero no lo necesita el suffix tree con el suffix array te basta ah ya vale bueno entonces ok si te cacho y lo único que me terminó quedando la duda de nuevo o sea no me quedó completamente claro entonces ya si tienes el suffix array de cada string después después tienes que hacer tienes que explorar esos suffix arrays como para responder la pregunta de cuál es el substring más largo si tienes que explorarlo ya y ahí hay un algoritmo vas a eso hay harto tipos de algoritmos que trabajan con los suffix arrays que responden a cada una de las aplicaciones cada uno de estos tienen su algoritmo propio también dentro para el primero creo que está como resuelto en la construcción del suffix array el encontrar el ciclo como el string circular más chico ah ya ok ok se resuelven uno construye la tabla y después tiene que operar la tabla con diferentes algoritmos para trabajar al final es como como es como un toolkit así como una herramienta que uno tiene que meter si quiere responder ciertas preguntas ya y porque por ejemplo lsp creo que se puede responder con búsqueda binaria con no con perdón con programación dinámica si el longest common no creo que el lss no acuerdo cual de los dos pero uno se puede resolver con búsqueda binaria con programación dinámica pero ese de programación dinámica es solo para dos strings ah ya y este por ejemplo si el lss es para dos strings pero el con suffix array puedes con para k strings ya ya se demora menos que la programación dinámica ya entiendo y a ver ahora si vas a la diapo 4 entonces ahora los algoritmos estos tres algoritmos son para construir el suffix array si y el así si pudiésemos ver el 1 el 1 sería como el bruto no si ya como lo más lógico posible así como uno recorre y va guardando y ordenando ah ya lo que n creo que me acuerde sale en el ordenar que me acuerde claro es como n n por n lo que n eso ya sí sí ok y ya sí ahora quedó me quedaron súper claras esas cosas sé que yo tenía más dudas como para el implement no como para el el estudio más que nada ya no sabía si por ejemplo vale la pena comparar estos tres tiempos o solo ocupo el más rápido o comparo los tres con los paralelos es segura ya ok a ver una mirada como tratemos seguir los fundos continuos podría ser interesante para nosotros como público no experto saber qué pasa con el uno y el dos pero probablemente para ti lo más interesante sería ver competir el tres ¿cierto? sí mira si te alcanza el tiempo como por último incluir podrías incluir claro las versiones secuenciales de uno dos y tres pero cuando hagas la paralela paralelizas la mejor la mejor no ya porque la otra era como ver el no sabría si se puede medir como el costo humano en escribir el código por decirlo así como la complejidad del código sí va a ser más complejo el tres que el uno pero va a ser más lento el uno que el tres entonces no sé si ahí también podría sacar algo sí eso eso es como toda una área de la ciencia de la computación que en algunas ramas se trata de considerar como cuando uno trata de ver la eficiencia desde varias aristas como como desde el uso de recursos el uso de recursos económicos el uso de energía y ahí de repente sale también el uso de esfuerzo humano sí que es totalmente válido porque por eso más que nada quería como que me quería meter en las tres algoritmos como que sí o sí el primero va a ser más fácil de escribir que el segundo o que el tercero más que nada por eso ya mira si te alcanza el tiempo podrías considerar quizá un estimado un estimado si alcanza las tres podrías tener un estimado como del tiempo que involucró implementarlo ¿cierto? ya y a ver si vamos al objetivo en cinco entonces me dicen copia performance ah ya bueno ahí con string sizes entonces ahí tú te puedes ir a tamaños bien grandes ¿cierto? sí esa es la idea incluso en muchos problemas de programación competitiva hay por ejemplo este el primero son con caracteres 300 caracteres de la longitud pero este te dan los caracteres pueden ser de día a la 4 ah ya pero aquí también se considera que en programación competitiva aproximadamente día a la 8 si uno resuelve algo en n con n igual a día a la 8 sí o dn se va a considerar como un segundo y ese es como el tiempo límite más o menos ya ya entonces igual se puede se puede ir agrandando más también ya vale y mi última duda que tenía era si tenías algún target cpu o gpu ¿para qué? ¿como para la versión paralela? ¿si como cpu multicore o gpu o ambas? es que la que mandé le slack aquí lo mandé se llama paralel suffix array construction de memoria compartida y estaba sentada en gpu que me acuerde ah ya ah bueno pero en el abstract decía como solo puedo leer el abstract decía que se puede implementar en multicore y manicores en las dos claro sí ya bueno bueno mira el que alcances a sacar bienvenido a ser de repente a mí así en lo personal me llamaría mucho la atención si lo agradecerlo en gpu creo que creo que de repente podría hasta te podría salir un artículo quizás si de repente salen rendimientos buenos ok creo que el señor le hizo en gpu es del 2012 o 2003 ese artículo sí más que nada por eso quería hacer la comparación porque no había visto mucho como de comparación de tiempo de construcción ya ahí encontré es uno que es del 2012 ¿cierto? sí 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 ya voy a a ver a dejar si aparecen veamos si aparecen nuestro amigo SiteHub a ver sí aparece sí ya si ahí vais a poder agarrarlo bacán bacán no sé si bueno dejo la URL no sé si es llegar y copy paste pero ahí puede ir ya bueno gracias Benjamín está bueno el tema los chicos si alguno tiene algún comentario dudas yo respecto a los algoritmos la 4 si ese si ese aumento de ese aumento de de o sea perdón disminución de orden va con algún coste extra sí en el espacio creo que hay a memoria disminuir sí en memoria eso va a ser buena la pregunta que te hizo Rodrigo como para que vayas viendo la gráfica de uso de memoria realmente ya sí se entiende el resto el resto de los chicos pregunta o algún consejo bueno los desafíos a ver si vamos viendo el archivo de lo que estábamos hablando de lo que estábamos hablando de lo eje acá ya bueno la presentación motivación con la parte HPC ya objetivo dudas hipótesis negocio no sé si tienes alguna hipótesis de antemano Benjamín porque el algoritmo secuencial igual está re bueno está 100 es bueno yo creo que va a haber speedup igual pero si o si va a haber speedup es que igual es como comparando con lo que hicimos del último lab yo por ejemplo nosotros no sé si podemos hablar de eso pero nosotros estamos haciendo comparaciones como de mismo orden y se nota igual hay speedup gigante por los resultados que obtuvimos así que me imagino que va a llevar el mismo sentido vale los desafíos que te pueden aparecer en el camino como para que los tengas en cuenta es si lo si lo implementas en GPU es que vayas teniendo así como el ojo puesto en el en cómo va a ser el acceso a memoria así como ojalá favorezca a cómo las GPU le gusta acceder a la memoria así como con los tres pequeñitos si eso te digamos si lo vas viendo desde el comienzo te va a dar buena eficiencia en el sobre todo estos algoritmos mira estos algoritmos que tienen como como una alta cantidad de accesos a memoria si es súper es súper importante manejar bien el ancho de banda en el fondo que ahí te va a dar el speedup en el caso también de la reducción que hicimos la reducción no tenía tantas operaciones o sea claro por ejemplo un input de tamaño n donde hay n menos un suma se considera un problema con poca con poco trabajo aritmético en la se considera como de muy bajo de esto a pesar de que es del mismo orden pero se espera que se espera que sea ojalá como de un orden superior la cantidad de trabajo aritmético con respecto al orden de los datos como por ejemplo el caso del producto matrice ya ya eso se dejo de compartir ya eso bueno bueno queda Alfredo Camila y Rodrigo vamos a la ruleta vamos a la ruleta ¿quién salió? Camila ¿no? sí 2.25 sí ahora sí ahora sí ya dejo compartir dale no más al tiro bueno lo que yo quiero tratar de hacer es poder implementar el problema de vendedor viajero aún estoy en la duda si hacerlo paralelo tanto como para GPU y CPU o trabajarlo secuencial y paralelo bueno el problema del vendedor viajero yo lo elegí aparte de la recomendación del profe porque es uno de los temas que manejo que vi dentro de mi carrera entonces bueno el objetivo es poder recorrer ciertos puntos considerando las distancias y los costos y minimizarlos poderlos recorrerlos todos y que sea la menor distancia posible y he estado buscando diferentes papers como para guiarme un poco pero ahí estoy todavía y bueno lo que quiero es poder implementarlo porque ya es algo completamente nuevo para mí y de ahí empezar como a comparar a través de los tiempos el setup y cosas y eso y bueno más que nada era el tema que tengo ahora porque mi idea desde un principio era comparar entre GPU y CPU el tema de los tiempos pero no sé si será mejor verlo como secuencial y paralelo y hay como que no sé opiniones ayudas por favor ya sí sí tenemos harto feedback que podemos dar sobre todo que este es un problema grandote en la computación déjame revisar los puntos nomás y después dejamos todas las dudas de los chicos comentarios y consejos quizás podrías contarle a tus compañeros en qué tipo de aplicaciones sirve solucionar este problema bueno lo que en el ámbito que yo lo vi durante mi carrera fue especialmente en el tema de distribución de de productos por ejemplo ya tenemos una empresa distribuidora y quiere llegar a su comercializadora lo más rápido posible y en con los menos costos en eso fue lo que yo lo vi en su tiempo más en detalle sí o igual lo otro pero no fue tanto era cuando teníamos por ejemplo diferentes empresas que o sea es una empresa que tenía vendía como piezas de diferentes componentes y tenía que repartirla igual pero el principal más en detalle fue el otro sí también hay algo interesante que este problema que si bien está definido originalmente como un vendedor que va distribuyendo como dice Camila un vendedor viajero también tiene utilidades cuando el problema es al revés cuando uno tiene que ir a recolectar el mismo modelo sirve solamente que se puede dar vuelta algunos signos de algunos valores así como que ahora en vez de que hay que ir a dejar ahora hay que ir a acumular como ir a buscar así como ir a buscar a todos los puntos y volver y por supuesto que quizás están separados por camino de costo considerable entonces surge el mismo problema al final de minimizar los costos y eso lleva a escoger una pura ruta que te lleve de ida y de vuelta ¿cierto? como un circuito claro este problema es es un problema en su versión de decisión ¿no es cierto? es un problema NP completo versión de optimización cuál es el mejor camino NP-HART y en general es dificilísimo para el computador este problema o sea va a demorar ¿cierto? mucho para un input de tamaño pequeñito por ejemplo un input de tamaño 1000 es un problema serio para el computador mientras que sabemos que en el resto de problemas polinomiales de los computadores un problema de tamaño 1000 todavía es fácil ¿cierto? los problemas difíciles para el computador vienen a partir de los millones ¿no es cierto? en los otros tipos de problemas eso siempre tenerlo claro ¿ya? ¿qué es lo que uno esto también es importante siempre para todos para todos ustedes que siempre que ustedes se enfrenten a un problema de este tipo NP-completo NP-HART siempre sepan que una o sea siempre sepan que en el fondo la algo bueno o algo algo muy bueno tiene un significado súper distinto en ese ámbito o sea ustedes hacen una pequeña mejora a los récords que se han logrado y es algo muy bueno es una pequeña mejora no mientras que en otros ámbitos las exigencias son mucho mucho mayores en cantidad o sea como que si uno mejora por 5% los resultados de un algoritmo previo probablemente no es tan impactante como aquí entonces aquí cualquier mejora es bienvenida en el fondo y y claro pegarse así a una solución eso es lo otro que que por muy paralelo que sea igual igual aparece como el aparece el demonio NP-completo que en el fondo va a hacer que la cuestión explote en algún momento en tiempo a pesar de que esté paralelizado con miles de núcleos eso suele pasar así que ese tipo de cosas es normal es normal y y lo que hace el paralelismo es como como aplanar un poquito esa curva pero que sigue siendo exponencial en el fondo en base a los algoritmos que se conocen ok entonces es como atrasar es como atrasar el evento inmanejable para un N de futuro en eso ayuda el paralelismo aquí que que es súper bueno también porque puede ser que ese ese empuje en el N puede que permita abarcar problemas que antes no se podían estar abarcando ahora en cuanto a tu a tu pregunta Camila que tiene que ver en el fondo con el objetivo ¿cierto? ¿qué objetivo plantearse? o sea yo en un momento lo había pensado solamente verlo en paralelo pero no sé ya mira lo que yo te propongo es lo siguiente te propongo dos caminos o sea claro te propongo que tú decidas qué camino tomar pero te propongo dos caminos que en el fondo vas a poder llegar a alcanzar a terminar el proyecto dentro del tiempo que queda que sería número uno sería estudiar las las buenas prácticas algorítmicas o estudiar los tipos de algoritmos que se pueden aplicar a este problema de manera secuencial y programar uno al menos uno pero secuencial todo secuencial o sea en el fondo hacer HPC secuencial que es como si tú preguntas o sea si tú te preguntas y ahí qué sería lo HPC entonces lo HPC sería el hecho de estar haciendo un buen algoritmo ¿ok? eso sería camino uno en el fondo sería mantenerse por la senda secuencial pero estudiando un buen algoritmo para ello y el camino dos sería lo que tú dijiste que sería tomar soluciones paralelas o estudiar en el fondo como qué tan bien se comporta una solución paralela en CPU una solución paralela en GPU y tratar de comparar o sea que tus esfuerzos vayan en comparar y y ahí no es necesario que no es necesario que programes un un TSP en paralelo por tu cuenta porque por el tiempo que queda creo que no alcanzarías a implementar dos y comparar entonces lo que te recomiendo es que si vas a comparar en paralelo trata de conseguirte dos dos implementaciones de GitHub por ejemplo de los repositorios GitHub o algún otro repositorio o alguna universidad o de algún paper que comparta su implementación pero que tú la puedes tener bien estudiada en el fondo de que la puedes ejecutar le pones parámetros y puedas tratar de correr el mismo problema el mismo input en cada algoritmo y empezar así a formar una tabla comparativa algunos gráficos de cuál anda mejor y cómo escala su rendimiento a medida que se le entregan mejores recursos paralelos ¿ya? Muy bien Entonces cualquiera de esos dos caminos yo creo que es interesante para nosotros para el curso escuchar cómo te va con eso Me parece muchas gracias Vale Chicos comentarios dudas En especial cuidado con los problemas de concurrencia que pueden haber Sí Sí De todas maneras De todas maneras También en cuanto en cuanto a los algoritmos en cuanto a los algoritmos como para que tengas la película más clara así en la visión general te vas a pillar con que existen dos tipos de algoritmos que resuelven esto que son los los determinísticos en el fondo ¿Ok? Que hacen que tratan de buscar cuál es la la mejor solución pero haciendo heurísticas que por lo general son determinísticas ¿Ya? Y hay y después estaría la otra familia de algoritmos que serían probabilísticos que un poco que se basan un poquito en decisiones aleatorias y tratan de converger en el largo plazo a una buena solución O sea quizás te vas a pillar con esas dos familias de algoritmos tanto en secuencial como en paralelo y y ahí puedes ir y ahí nos puedes ir en fondo comentando cuáles son tus hallazgos en cuanto a eso ¿Más comentarios chicos? ¿Dudas? Ya Entonces estaríamos estaríamos Gracias Camila Muy bien Y ahora queda queda Alfredo Rodrigo que han tenido suerte Cachipum Cachipum virtual Con un duelo un duelo El random entre 0 y 1 que sea la mitad y mitad no Ah así como como en el viejo este Porque si no vas a seguir saliendo pueden salir números, números, números que ya salieron y no Bueno ya ya no sé Ya po te voy a hacer caso El muere muere no Ya ¿Qué mitad es quién? Yo pido la cuota superior Yo pido el sello Ya Vamos a ver Oh ya ¿Salió Rodrigo? Siempre tengo suerte Ya Rodrigo salió escogido Está bien No Te dejo ¿Prefe? Sí ¿Cuál es la fecha de entrega de esto? La vamos a buscar como para las últimas semanas del curso Ya como para Creo que esos fines de agosto Para ir repartiendo el trabajo Sí No creo que es como mediado de agosto No sé Mediado de agosto Yo les aconsejo que trabajen cada semana como si el deadline fuese la próxima Ya Ya Perfecto Sí En el fondo requiere así como ir avanzando y que cuando llegue el deadline o cuando llegue el plazo final ya tengan casi todo avanzado Ojalá Sobre todo porque estos semestres están medio extraños A veces pueden llegar semanas de mucha carga ¿Cierto? Ya Sí Pido Allá Eso Ya O sea Todavía no está como del todo modelado pero es como mi perspectiva general Ya Básicamente lo que en el tema que yo me quiero enfocar es en realizar una perspectiva general de la gestión de memoria en simulaciones geométricas en GPU Ok La motivación de este trabajo es que he visto ciertos debates entre memoria unificada y memoria lineada que es como la memoria del dispositivo propiamente que solo se puede llamar desde un lado Y respecto a esto en el quino del 2020 de NVIDIA una de las charlas mencionaba en eso acerca de que dependiendo de la implementación se pueden obtener resultados muy similares de las dos de las dos formas de 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 trabajar la memoria y respecto a esto a mí me surgió la duda con las simulaciones geométricas que es como algo que me interesa la verdad y bueno de partida un repaso rápido las formas de gestión de memoria que tiene que tiene CUDA por ejemplo que es donde me enfocaría está el CUDA que es un modelo PINET que es solo accesible que es solo accesible por la GPU y obviamente está está enlazado a una sola GPU también está CUDA Malo Host y CUDA Host Register que es accesible por ambos pero está apiñado a un nodo de memoria de CPU Rodrigo puedes volver al anterior un poquito un ratito nomás ah ya el CUDA Malo ok dale nomás ya y por último este es como el modelo estas dos últimas son como un modelo unificado y este último el CUDA Malo es accesible tanto por CPU como por GPU y a diferencia de las dos anteriores como no está apiñado puede emigrar otra que está en la parte son el CUDA Malo 3D y el CUDA Malo de RAI que son como para estructuras más más precisas respecto a las operaciones que se hacen normalmente en memoria está el acceso local está poblar una memoria que es básicamente llenarle datos está la migración que es pasar los datos de un lado a otro y está el sobreescribir que es básicamente si tienes una memoria llena empiezas a sobreescribir datos básicamente respecto a esto quería por lo menos implementar uno de estos algoritmos que eran los que más me llama la atención ya que son como la base de las simulaciones geométricas y el objetivo de esta investigación para mí es como encontrar una configuración óptima de gestión de memoria para una simulación y obtener una perspectiva de las ventajas y desventajas de estos tipos de configuración básicamente el pdf de ahí es el del 2019 pero básicamente rehusaron el mismo para el 2020 y lo fueron como actualizando vale a ver vamos a alguna ah está voy a mostrar más no este era la única referencia que tengo bueno esa es como la diapo si ya bueno bueno está bueno el tema está bueno está interesante y sobre todo ¿sabes qué sería súper bueno? o sea ¿qué es lo que va a ser súper bueno de esto en el fondo? que vamos a poder tener como una versión un estado del arte versión 2020 de cuál es el escenario en las formas de manejar la memoria en GPU que no se ve mucho no no es muy común tener un documento que compare así como con ejemplos concretos cómo andan las formas de abordar la memoria en cuanto a eficiencia así que podríamos pillarnos con algunas novedades ojalá ojalá ahora hay algo que uno debería tener como de antemano como una base que por lo general por lo general se da no puedo decir siempre pero por lo general que es que si te va me avanza un poquito una más ahí que por lo general Kuda Maluk es la versión más cruda de manejar memoria y y en el fondo al ser la versión más cruda uno lo puede hacer súper bien o lo puede hacer súper mal entonces si uno lo asumiendo que uno lo puede hacer súper bien posiblemente las otras técnicas que aparecen después que sería como la siguiente diapositiva ya esa o la otra esa posiblemente el tipo de competencia que se va a dar entre ellas va a ser como que las nuevas en comillas nuevas porque ya tienen varios años es como que tienen un tiempo de de su eficiencia es como igual o un poquito peor que queda un Kuda Maluk crudo bien hecho por un experto ¿no es cierto? es como lo típico es como que si nos dan siempre las herramientas automáticas por lo general o sea casi siempre por lo general las herramientas automáticas nos facilitan el tiempo de desarrollo a costa de un overhead ojalá insignificante versus la versión manual ¿no es cierto? eso creo que se ve más reflejado a la hora de la complejidad de la programación que igual tiene su costa en tiempo sí 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 hacer un sí o sea lo que hizo Rodrigo es es verdad que programar Kuda con Kuda Maluk que es como yo les he enseñado bueno yo eso lo he hecho a propósito a todo esto que yo les quería enseñar con Kuda Maluk porque esa es la manera como base de programar Kuda cuando uno cuando uno está metido bien dentro de lo que es programación en GPU como cuando uno cuando uno podría tener la motivación de crear un nuevo algoritmo en GPU a futuro o en fondo eso los deja preparados como para usted hacer una librería si quieren una librería GPU ok mientras que el enfoque que se le ha dado últimamente al Kuda Maluk Manager o al Kuda Pined son como una pequeña capita más arriba como para uno ser más un poquito más usuario de lo que es GPU Computing y y ha sido súper importante porque gracias a eso mucha gente también le han dado ganas de entrar al mundo de la GPU porque lo que hacen estos modos son maravillas en cuanto a la facilidad de desarrollo no sé si Rodrigo tú ya has probado el Kuda Maluk Manager si he probado las dos pero yo lo hice con multiplicación de matrices ya no es cierto que es como se simplifica pero bestialmente la programación si bastante me ahorro todo el tema de sincronizaciones claro o el tema de ver dos memorias distintas ahora la ves como uno solo también y tú puedes llegar y desde CPU cambiar un dato en particular y después desde GPU es transparente el cambio se ve reflejado ves todo como si la GPU y la CPU los dos estuvieran viendo una misma memoria y parece parece que esto no estoy seguro pero me haría mucho sentido que el Kuda Maluk Manager permitiera que el multi GPU fuera transparente también no es cierto eso también pensaba si yo tengo más de una tarjeta si parece que claro claro no se parece que sí si tú creas un arreglo con Kuda Maluk Manager posiblemente tú después si pasas el puntero y te cambiaste de GPU a otra así como Kuda Set Device cambiaste el número simplemente se haga el traspaso solo y eso sería igual maravilloso igual sería bueno para las tecnologías que está proporcionando Nvidia para comunicación de GPU si de todas maneras bueno eso sí va a ser súper interesante ahora vamos a los algoritmos porque sí porque claramente míralo ah esto te voy a preguntar antes sí me vuelve ahí no sé si el el pop el populate de qué manera lo estuviste revisando como insertar en un espacio de n datos pero insertar en paralelo sí por lo menos vi el ejemplo con más de una memoria de GPU a ver no sé si es como el mejor ejemplo que básicamente me me guía por lo que leí esto tiene una charla ¿cierto? asociada sí esta es la del 2019 sí la del año pasado la del 2020 habla esto mismo ¿cierto? sí no más que la presentación es mucho más es mucho más corta pero a la NAP igual hablan como una hora y mencionaba lo de lo del Unify versus Pines como al final como que hicieron un pequeño debate sobre eso ¿y el ejemplo Populate lo mencionan en la charla del 2020? ¿así como explican de eso? creo que sí hicieron como un repaso también por eso ah ya vale vale no sé igual lo voy a revisar porque sabes que igual necesito revisarlo por otra cosa por eso te preguntaba voy a poner una revisada igual y ahí igual te puedo comentar lo que pasa es que si se trata de Populate como hay un problema en computación paralela o sea hay un hay un claro un problema un poquito abierto ¿ya? no sé si tan abierto pero digámoslo abierto por ahora un problema medio abierto que es que ¿cómo insertar elementos en paralelo? si tú tienes un arreglo vacío o sea tienes la memoria está digamos está disponible digamos que ese tema ese tema no es problema pero cuando tú quieres insertar elementos ahí en paralelo resulta que no es tan trivial como cuando insertabas elementos de manera secuencial de hecho no es para nada trivial no es para nada trivial porque te ocurren mucho ocurren muchas race conditions porque ¿cuál es el cuál es el tamaño actual del arreglo? o sea claro ¿cómo mantener consistente la definición de tamaño actual del arreglo al mismo tiempo que se están insertando elementos en paralelo? eso se vuelve un problema y por supuesto que cuando uno quiere insertar el evento en una lista por ejemplo que tiene espacios vacíos que tiene una región vacía mejor dicho es lo que uno quiere es que al insertar los elementos queden compactados o sea si uno tiene n casillos disponibles y si uno va a insertar la mitad de los elementos uno quiere que esa mitad quede insertada en la parte de la izquierda ¿cierto? compactado y que lo sobrante quede en el lado derecho ¿no es cierto? en este caso como a ver si me devuelvo a cargar el ejemplo porque son como son harto ah bueno por acá ¿no se ha visto como de este ejemplo? claro claro por ejemplo en ese ejemplo ya supongamos que que page 1 page 2 y page 3 no existieran y el arreglo B el de la columna derecha estuviese vacío el grande y claro entonces uno quiere insertar uno quiere insertar esos tres elementos uno, dos page 1, 2 y 3 en paralelo y cada inserción ocurre desde un thread distinto entonces mientras uno está insertando el tamaño del arreglo es cero en ese momento pero pero otro thread también está insertando y también ve como que es cero y el otro también ve como que es cero pero uno de esos va a ganar y va a cambiar el arreglo a tamaño uno pero al mismo tiempo los otros estaban creyendo que era de tamaño cero no sé si me entiendes o sea lo veo como más un problema si se trabaja con memoria dinámica eso justamente o sea puede ser como un semidinámico incluso el problema ocurre también cuando cuando es semidinámico en el sentido de que el malloc el malloc como fue hecho como el malloc de todo y uno juega adentro con achicar y agrandar el tamaño del arreglo ¿cierto? dinámicamente pero dejándose malloc así como sin achicar el malloc como para no tener tanto orgia eso también es un problema entonces mira si te topáis con ese problema coméntame porque igual podríamos conversar algunas ideas eso es súper interesante es un problema bien actual ¿vale Rodrigo? me iba a comentar algo de los algoritmos creo ah sí que en los algoritmos sí en los algoritmos ¿sabes qué? los tres son súper interesantes los tres son son muy buenos en realidad por el que te vayáis o sea mi consejo es que tomes uno solo sí esto pensaba así como de base porque si me voy por por varios haga que no sé que mucho abarca poco apriento más vale pájaro en mano que siempre tanto sí sí es verdad ¿ya? y y y en este caso bueno lo que puedes tener lo que puedes tener en consideración que te va a ayudar a tu elección es que Boronoi con Delaunay son problemas duales entonces uno saca el otro sí eso tú solucionas uno y después te conviene pasar de ese al otro que calcular el otro de cero porque te cuesta N o sea pasar de uno a otro te cuesta N y solucionar cada uno por separado te cuesta o sea el que tú escojas solucionar cuesta N log N en el mejor algoritmo que se ha encontrado y creo que incluso está aprobado que no puede ser mejor que eso en algoritmo secuencial porque tiene que ver con ordenamiento o sea es como que si si costara menos ordenamiento costaría menos entonces está como reducido a esa versión básicamente por temas de de tiempo igual iba a mantener el enfoque en dos dimensiones porque igual me he pillado con implementaciones de estos algoritmos para tres dimensiones sí sí o sea sí igual me gustaría 3D pero sí 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 de todas maneras de hecho yo estaba asumiendo que le iba a tomar en 2D sí dale 2D nomás y mira el convex hull es un problema que que es ¿sabes que sale? sale una cuestión interesante acá que podrías mira no sé una idea Rodrigo que de repente podrías verla a ver si te atrae que es en vez de en vez de que tu esfuerzo se vaya como en reinventar el algoritmo ¿ya? porque te puedo contar el estado del arte de eso el estado del arte de convex hull bueno no y de loné es más o menos que existen buenos algoritmos y de hecho muy buenos algoritmos para solucionar el problema de forma estática entonces tienes tu input lo solucionas y sacas tu resultado y problema resuelto pero donde ahí donde la cancha está un poquito abierta así como no explorada del todo es cuando el problema es dinámico entonces es como que calculaste tu primer convex hull y ahora resulta que algunos puntos se movieron o se están moviendo y como tú mantienes ese convex hull o ese voronoi o ese del oné en el tiempo haciendo por supuesto sin recomputarlo de cero es como aprovechando tu aprovechando de que se parece en el fondo la versión T más uno se parece a la versión en T ¿cachai? Ah, eso tenía eso de programación dinámica No, no no, no no tiene que ver con programación dinámica es como más hacer los mínimos cambios ¿ya? Hacer los mínimos cambios proporcionales al delta en la diferencia que tiene el estado actual con el anterior como tratar de bueno igual así como que igual podría salir un algoritmo basado en programación dinámica quizá que reutilice los resultados previos pero en principio no tiene por qué ser así eso de repente podría estar súper interesante si quisieras verlo de ese modo porque ahí en ese ámbito te va quizás el manejo de memoria va a empezar a ser incluso más relevante todavía porque cómo manejáis los cambios dinámicos de la memoria ¿cachai? Mira, dale una vuelta dale una vuelta esto sería como estudiar la versión dinámica de cada uno entonces imagínate lo bueno que para los tres problemas el input es una nube de puntos en 2D o sea tienes una lista de puntos en 2D tu input entonces ahora piensa que esos puntos como que se mueven en cada instante de tiempo se mueven como si fueran partículas libres en cada instante de tiempo quisieras saber la estructura que vas a calcular de este input también podemos seguir conversando 30 de junio queda como un poco más de mes y medio mes y medio y y podemos mira si te atrae el tema podemos igual ver como que podemos pensarlo como quizás un primer capítulo de lo que podría ser un futuro tema de tesis o sea si si ves que te está atrayendo el tema de geometría computacional no sería malo aprovechar la oportunidad de ahora de esta oportunidad del curso como para que ya te pegue un avanzado un avanzado en algo entonces como esto sería entrar totalmente en terreno nuevo cualquier avance que logre va a ser valioso en el fondo entonces igual podemos verlo desde ese punto de vista ya ok ya bueno vamos a seguir conversando no sé si los compañeros chicos los compañeros quizás pueden tener comentarios dudas bueno quizás esos tres algoritmos pueden ser desconocidos con todo derecho no sé si tendré guardado la presentación anterior creo que lo había comentado también exposed el zoom está haciendo bolsa la memoria si el zoom vale aquí está vale cambiarnos de herramienta sabes yo he visto yo tengo una pregunta rodrigo que tiene más general que estos temas que estáis eligiendo o sea tienen que ver con algo que tú querís seguir trabajando en el futuro o sea ya sean tu tex y cosas así si se nota esa es la 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 básicamente que dentro de un círculo solo existe un triángulo circunscrito a todos como los círculos del plano creo que esa es como la descripción general claro esa es como la condición esa es como la condición que cumplen las triangulaciones del ONE ahora claro yo creo que lo más importante así como en un inicio para los chicos compañeros es saber como es saber la utilidad así como ok yo tengo una triangulación del ONE ¿para qué me sirve? ¿por qué querría yo tener una triangulación del ONE más allá de que se ve bonito? entonces en realidad tiene un montón de utilidad que es que si ustedes se paran en cualquier punto de ese grafo que se formó con la triangulación está bien se cumple la condición del circuncírculo que es parte de lo que tiene que hacer el algoritmo en base a esa operación pero lo que se produce si se fijan es que los arcos que conectan se conectan entre puntos son los puntos más cercanos no sé si lo notan entonces se forma una red bastante eficiente de caminos entre un punto y sus vecinos y eso eso le brinda mucha utilidad a a varias aplicaciones y otro beneficio que se forma es que la los triángulos que se forman en una triangulación de Delaunay a excepción de los triángulos que forman parte del borde eso lo puedo dejar como excepción los que forman parte de un contorno de la condición de borde en el fondo de la triangulación pero a excepción de eso todos los triángulos de adentro tienen una forma digamos una buena forma que en el fondo son como gorditos eso es bueno como para todos los cálculos numéricos que tienen un poquito de error que el triángulo que el triángulo se parezca a un triángulo equilátero es súper bueno y lo contrario sería un triángulo que sea delgado así como casi un palito esos triángulos cuando se hacen operaciones sobre esos triángulos hay mucho más error numérico involucrado eso es igual por ahí va en el fondo la utilidad de querer triangular con Delaunay una nube de puntos y bueno hoy en día el algoritmo el mejor algoritmo que se conoce para encontrar una triangulación cuesta n log n hay varios algoritmos de hecho que cuestan en el logeno ah bueno y los otros dos que son el diagrama de Voronoi que es básicamente las líneas que se forman en el segmento equidistante entre cada par de puntos y eso y eso lo arman en un plano 2D y bueno el convex hull que es básicamente el conjunto de aristas que el conjunto de aristas que envuelve al a todo el segmento de puntos que es como el más grande la menor cantidad de aristas que envuelve al segmento de puntos ese ejemplo es tuyo Rodrigo no lo saqué de una imagen yo le he dibujado más bonito es que tiene a ver yo creo que se le salió se le salió un punto sí por acá no y abajo abajo ah puede ser que quizás es como un estado intermedio de la solución porque abajo no es para nada convexo tiene como una guatita sí sí ya claro al final la solución tiene que ser convexa o sea que no puede tener ningún surco el polígono en ninguna parte como que ahí en ese punto de ahí está como como que en ese y en el que viene después a la derecha ahí se forma como una hundidura sí como que podría podría pasar desde acá hasta acá sí incluso podría pasar desde acá hasta acá sí de hecho ahí sería sí ahí estaría la solución digamos que una iteración una iteración sí ya bien ya Rodrigo yo creo que ahí tenemos que conversar quizás te puedo guiar en esa decisión vamos viendo los pros y contras qué algoritmo tomar ok gracias ya bueno bueno eh Alfredo que es sortúa finalmente muy sortúa porque es sortúa si no no entiendo la suerte de esto la verdad muy sortúa bueno veamos a ver ni que me hubiese ganado algo bueno yo no tengo presentación la verdad tenía las ideas pauteadas como en una lista y las ordené un poco con respecto a la pauta que usted me envió yo entonces no sé si si las muestro sería puro texto si no puedo hablar de ellas no más como encima muestra la lista igual de repente si te sale una duda será vos ahí está bueno el tema la verdad no sé cómo no sé cómo decirle en verdad pero tiene que ver con el entrenamiento de una red manual de inferencia la idea del proyecto es utilizar los tensor core de GPU o sea con el fondo sacarle el provecho a la GPU además de que sea de por sí ya usar una GPU es sacarle un provecho en un entrenamiento de red normal con respecto a una CPU pero la idea de esto es usar particularmente el formato de punto flotante 16 para para hacer uso de eso como dice aquí para sacarle provecho la estructura de hardware entonces lo que yo quiero hacer es hacer distintos tipos de pruebas con la misma red con el mismo dataset para para medir el desempeño de este entrenamiento haciendo pruebas en CPU en GPU con FP32 y en GPU con haciendo uso de los tensor core en el fondo sí pero no todo es velocidad o sea yo no solo quiero que sea rápido sino que también quiero que sea un buen entrenamiento entonces también tengo que medir el desempeño de la red en el fondo de cuánto cómo aprende y cómo está la diferencia en ese sentido la idea es hacer en verdad varias pruebas de profiling más que nada es como comparar rendimiento y resultados entonces por aquí por ejemplo aquí se compara el entrenamiento en sí del modelo que es donde pasa por las capas los datos el 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 de pérdida y y el optimizador en el fondo son como los la la retropropagación que hace luego de que entrenas y pasa por la preciosa de validación dentro de bueno dentro de estas pruebas y como preguntas que salen la principal que me surgió fue que en verdad valga la pena la mejora o sea que efectivamente va a ser una mejora como de un orden de magnitud o que o algo que uno diga no si la verdad es que hay que implementar fp usar tensorscore para hacer esto porque si no si no es tanta la diferencia a lo mejor no es tan necesario conseguir una gpu o sea porque no todas las gpu traen tensorscore ya o sea aquí le puse sin tener que necesitar guanaco porque guanaco tiene gpu potentes que si usan tensorscore la idea es hacer las pruebas ahí ya ok si está está bueno está bueno ahí quizás entonces ya yo sé que están tienes medio en en progreso el asunto tienes que claro yo creo que por lo pronto trata de de encontrar de forma clara el ejemplo en concreto que vas a analizar ¿cierto? ¿será un análisis de imagen algo así? ah no de hecho bueno no está puesto pero claro esto está enfocado en lo que quiero hacer para mi tesis que tiene que ver con el análisis de la clasificación de estrellas variables con curvas de luz ya eso es clasificación de curvas de luz de estrellas variables los datos son son o sea la red en realidad es convolucional hace convoluciones de una dimensión porque los datos vienen en columnas así como el tipo de brillo el error la fase son puras columnas de datos entonces al final las convoluciones son solo de una dimensión esa es la red es una red de inferencia para clasificación de hecho faltaba justamente eso no sé por qué como que lo asumía así copiate copiate lo que escribiste y pégalo arriba en tema problema ¿cierto? aquí sí arriba si de hecho esto no acaba todo acá eso ya datos en columnas y cada fila es como un instante de tiempo una cosa así ¿no? claro claro cada fila tiene una es que en realidad es como casi como una cuadrícula en 3D porque porque por cada como plantilla que yo tengo con los o sea en el fondo una tabla es una estrella como que tiene hartos puntos para poder establecer la curva porque para poder graficar pero a la vez tengo varias estrellas entonces como que tengo como un cubo así que ¿pero cuando le tiras el input a un a un clasificador le tiras una estrella o le tiras varias a la vez? o sea es que el batch ahí va de varias generalmente se usa como tamaño 32 4 para que entrenes pero la la arquitectura de la red neuronal recibe de una o recibe de varias igual como si bien adentro la red bueno si la capa la capa convolucional la primera recibe no recibe de una si porque va evaluando como el brillo si recibe el brillo y el error recibe dos columnas son dos o tres canales ahí depende las pruebas no hay falta definir en el fondo como un tipo de prueba porque he estado como todavía estoy puliendo la red que voy a utilizar pero pero si los canales si son dos o tres canales que reciben de alguna estrella no se que más que más me podría faltar aquí como analizar los chicos pueden tener algún comentario me faltan cosas acá abajo yo creo más preguntas como si porque esta cosa es como si bien se entiende pero creo que es muy vago como para para como en el fondo comprobar o refutar si hay un problema bueno tú vas a tener claro lo más importante es que primero que todo tú tengas claro qué significa que realmente valga la pena ¿cierto? ¿qué va a significar esa frase? como si en términos técnicos que realmente valga la pena probablemente significa una combinación de velocidad y precisión ¿cierto? si eso es como claro porque en el fondo es como lo que pongo aquí que es como que valga la pena como para conseguir una GPU o sea como en el fondo yo comprarme una GPU con Tensor Core como para decir si necesito una que me o sea en el caso de que no tenga que acceder a Guanaco o algo así ¿podrías notarte que es algún desafío técnico? sí eso ¿qué herramienta ocupas? PyTorch TensorFlow sí exacto ocupo PyTorch para manejo de claro entonces desafío técnico investigar PyTorch los modos que habilitan Tensor Core ¿cierto? modos ah sí de hecho estaba estudiando un notebook de de envidia que es como un ejemplo de hecho ¿dónde está? aquí está ahí no esto no está un entrenamiento esto que hicieron que era como en el fondo una aquí está igual con PyTorch hicieron un modelo de convolución bueno esta convolución es de 2D porque está con un está con el data base el mince parece que es como un un dataset bien bien usado para hacer pruebas y y aquí están probando justamente ese tipo de de implementación mira una cosa otro detalle que mira que anótalo antes que no olvidemos sí no está grabando todo caso sí es que ojo para que tú no te confundas existe existe FP16 clásico y FP y FP por Tensor Core ya también podrás hacer esa comparación o sea en el fondo sí claro y en el fondo es que es que la GPU te podría engañar o sea digamos si si la librería no es del todo muy precisa en lo que en lo que dice que hace podría pasar que la librería baja de FP32 a FP16 pero en modo clásico sin ocupar TensorFlow Core y eso y eso por naturaleza entrega un speed up esa pura bajada te da un speed up pero saber si se hizo por Tensor Core eso va aparte es como que esa pura bajada de 32 a 16 y después la segunda bajada en tiempo te la puedes pegar haciendo FP16 Tensor Core ¿está? claro entonces para que estés seguro seguro de que de que se utilizaron los Tensor Core en el fondo claro ya sí tan tan está 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 ya los chicos ¿alguno tiene algún comentario pregunta? no si de casualidad tienes una como una idea de explicar cómo te afectan esos tipos de datos más que nada con una idea previa sí así como alguna premisa o algo así ah no no realmente no realmente eso me falta buscar más datos más números es verdad lo voy a notar aquí Rodrigo ¿tú preguntas el impacto de las precisiones numéricas? sí ya creo que eso es algo más más como lo que quería decir como era precisión precisión claro eso si alguna hipótesis va a estar bueno ahí que tengáis sí yo creo que de aquí va a salir de aquí de aquí va a salir la hipótesis yo creo de aquí sale como como lo comprobable ya vale más preguntas sí preciso ya entonces si si te sale alguna duda Alfredo en el en el desarrollo de esto igual igual cuéntame ya ah sí y también si tienes algún hallazgo que quisieras compartirlo en el curso cualquiera de ustedes cualquier hallazgo algo interesante que encuentren que valga la pena ya con alguna algún dato útil lo pueden compartir en el canal bienvenido a ser cualquier actividad que tengamos ahí y sí sí y ¿qué le vas a decir? ah no como para cerrar el tema de los proyectos encuentro que todos los temas están súper buenos ¿ya? están súper buenos han acertado harto en las ideas han tenido ideas muy buenas en general así que voy a estar ansioso por saber cómo cómo les va encuentran espero no decepcionar lo propio no creo porque tenemos el sello de aprobación de 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 ganar el sello de aprobación aquí mira acá acá lo que más importa en este tipo de experiencia lo que más importa es el camino recorrido en este proyecto que hagan va a importar por temas de curso va a importar más su experiencia en cómo se zambulleron a un problema cómo se desenvolvieron las trabas cómo salieron de cada traba todo eso tiene tremendo valor tanto valor como el resultado final incluso más pueden tener más valor a veces ok así que tómenlo de esa manera en fondo como parte de la formación del magister y y bueno vamos a hacer un punto intermedio o sea yo creo que es mucho más conveniente que nos volvamos a juntar como a medio camino tratemos de buscar una fecha en julio podríamos dejarlo como para la mitad de julio a ver ¿me escuchan? sí ya ¿quieres parecer? ¿en la semana de receso? sí ¿me funcionan? ¿qué es 17 por ahí también? a ver ¿tenemos? ah ¿nosotros? ¿qué? ¿semana de receso? los funcionarios los funcionarios ah pero creo que la del 21 es activa sí ya dejémoslo para el 21 son tres semanas dejémoslo para el 21 21 vamos a anotar 21 julio reporte de avance en el fondo es que así como ahora como hoy día no es necesario que tengan informe ni nada ese reporte de avance ya por supuesto que si tienen dudas antes díganme ¿ok? la idea es que puedan avanzar en estas tres semanas ya eso y yo creo que hay que hacer la pausa ahora vamos con la pausa bueno yo tenía a ver si démosle démosle a ver hasta las 7.40 y ya yo creo que a la vuelta vamos a ver el punto 4 nomás punto 4 yo creo que ahí se nos va a ir lo que resta el tiempo que vamos a discutir sobre pointer jumping ¿ok? cualquier duda que tenga ya y las otras las dejamos para la otra semana 2 y 3 esto no lo anoté porque lo estoy leyendo lo estoy leyendo yo nomás a ver era la gente de hoy en el fondo a ver y acá ahí voy a dejar en el chat ya 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 encontrémonos a las 7.40 la agrenda ok vamos un ratito ya vale profe pausa la grabación ¿verdad? no se fue ah no ahí ya claro lo que lo que se puede hacer en el fondo en 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 estos casos si ustedes tienen situaciones donde hay tienen una situación que es como que si hay al menos un un thread que hizo algo de trabajo tienen que hacer otra iteración digamos si su ciclo va en base a eso pueden ocupar una variable totalmente global para todos donde donde si al menos uno hizo trabajo que la acepte en uno y si dos hicieron trabajo va a ser redundante y no va a haber ningún daño no se si me entienden y de lo contrario entiendo entiendo las variables pero no 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 entiendo el uso lo que pasa que lo que pasa que que si uno pone como tope el log claro si uno pone como ya mi total de iteraciones va a ser log de n ese tope es como eh es como sobreestima el costo del algoritmo porque el algoritmo podría demorar menos entonces me entienden entonces la idea que yo les proponía era que quitar ese tope estático que es como log n eh tope de iteraciones y en el fondo eh eh permitir que el algoritmo se dé cuenta solo cuando tiene que parar que en el peor caso va a ser log n y y ojalá que sea menos que log n no sé si se entiende el idea si es como minimizar como lo o sea es como cuando algo ya está listo y como cortando por eso para reducir el coste si claro porque porque puede ser que ustedes tengan un un input que sea puros grafos chiquititos así como ya eh su input es 20 millones pero resulta que que esos 20 millones no es un solo grafo sino que son puros grafos chiquititos entonces la cantidad de iteraciones que van a tener que hacer en paralelo es súper poco podría llegar a ser 3 3 eh mientras que en en claro en en si toman el log n podría ser 10 20 no sé ahora claro no estamos hablando de diferencias tan tan abismales entre una y otra pero pero si uno se pone a hilar fino podrían ser eh interesantes de como de considerar en ese caso se tomaría como el n el simplemente el largo de la cadena más largo o sea de la cadena más larga el largo de la cadena más larga claro sí sí ese es como el n que en el fondo nuevamente no es necesario ir a calcularlo como que ustedes pueden hacer el algoritmo por si solo se den cuenta porque simplemente ningún ningún thread actualizó sus valores porque ya estaban todos iguales o sea en el fondo para todos los threads se cumplió que el sucesor del sucesor es igual y si eso se cumple para todos el algoritmo terminó entonces eso como tenlo en cuenta ahora el algoritmo secuencial genérico que funcione para para todos los tipos de input igual es interesante porque no es así como tan tan trivial por el mismo hecho de que puede ser cualquier input entonces no sé si pensaron en eso o el algoritmo secuencial que aplicaron fue como para el caso nomás el de la línea o sea la forma en que lo tenemos resuelto contempla que se puede solucionar para cualquier algo pero hace el trabajo total no se limita como la cadena más larga asume que la cadena más larga es el largo del arreglo pero igual va a resolverlo como que va a sobreiterar no si claro ya va a ser algunas iteraciones extras no ahora no sé si tienen como ahora ojo nomás ojo el algoritmo cuánto les sale en costo el secuencial asegúrense que salga n n n lo que n no sale ah ya puede salir teníamos una versión n que implementamos pero solo resolvía el el caso ah ya miren si quieren llevarse un desafío existe el algoritmo que soluciona n n para cualquier grafo bajo las condiciones que hemos dado en fondo algunas así como pequeñas pistas como para no para no apoyar tanto el desafío pequeñas pistas serían que piensen como en el paradigma de que podría ser más de una pasada sobre n pero constante ya entonces quizás dos pasadas tres pasadas y después ya un poco la lógica podría ser que como que ya dos pasadas o una pasada y quizás la siguiente pasada sale la solución para todo traten de pensarlo como un poco en esa lógica y debiese salir en n ¿qué más? a ver otros desafíos bueno un desafío que sale al programarlo es que al salirnos del modelo PRAM este desafío ocurre en CPU más que en GPU es que al salirnos del PRAM nosotros y entramos al de CPU multicore tenemos claramente menos threads que n ¿cierto? que n datos claramente por órdenes de magnitud entonces el modelo el modelo PRAM era como súper sencillo la solución ahí porque era como que había un thread asociado a cada dato a cada nodo del grafo ahora no tenemos eso entonces de cierta manera queda abierta la pregunta de cuál es la mejor manera de abordarlo ahora que tenemos una cantidad finita de threads entonces no sé si ahí le salió en duda la versión paralela o finalmente lo lograron resolver si tenemos una solución ya si la solución si está en p log n en número de threads y logaritmo del total o sea la solución es como que encontramos ya entiendo a ver miren traten traten de 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 ver entonces yo creo que bueno ustedes están trabajando juntos traten de de ver vean sus soluciones que hicieron yo sé que se repartieron ahí porque en la versión gpu está la versión log n traten de encontrar la versión log n para cpu en base a esa y y después trabajen vean en conjunto cómo lograr la versión en cpu sería como lo digamos el feedback que les puedo dar consejo no es tan complicado y se puede se puede lograr y y y qué más les puedo decir bueno el 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 servidor que pueden ocupar por supuesto guanaco no sé si ha estado ha estado bien estos días yo por lo menos no he notado problemas en baraco nosotros tampoco lo hemos ocupado y no había nada de repente estoy entrenando pero no 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 ocupan tanta capacidad así que se puede usar de igual sin tiempo vale no ha estado igual como hartos días con 140 gigas de memoria ocupada eso es como lo único eso sí vi que hay acto consumo de ram eso me llamó la atención a ver días seguidos me llamó la atención que hubiese acto consumo de ram pero era muy alta en relación al consumo que había de cpu y de gpu y de gpu era bastante mucho más bajo respecto a lo que había de ram ustedes dicen que hay ram mucha ah verdad sí ¿por qué tanto? a ver sí puede ser que a ver memory memory info a ver pensé que el profe hoy se jugó en el crisis sí como que a ver deja verlo no espéate profe a propósito de guanaco usted nos podría hacer un usuario o sea un grupo hpc dentro y con una con una carpeta compartida en share con permiso de escritura para nosotros en caso de que por ejemplo queramos pasar un archivo o algo así o no tenés que como sacarlo de nuestro usuario copiarlo de alguna manera al otro y que esa persona lo suba de nuevo a su usuario de guanaco ah ya como para pasárselo a un archivo claro en caso de que copiarnos un archivo no sé de aquí en adelante cualquier cosa yo hago yo hago cp copio en share y después la persona lo saca de share vale vale sí buena idea vamos a hacer vamos a hacer ya usted bueno usted sabe cómo es si entiende la idea sí sí vamos a dejar una buena idea y ahí no sé si hay más dudas sí o sea nosotros que hicimos la parte hicimos la secuencial y funciona bien hicimos el gráfico y todo pero después cuando llegamos a la parte de OpenMP no funciona el algoritmo pero cada vez que aumentamos los threads nos va aumentando el tiempo entonces no es lógico y ahí no sabemos cómo solucionarlo por algo por algo está pasando eso y es como está malo así que pero no sabemos por qué está mal eso es lo que me acuerdo no sé si Alfredo o la Cami quiere complementar ya a ver algo importante algo importante que tienen que revisar así como consejo es que a ver espera ya claro eso es lo que yo lo había mandado profe por el slide si me acuerdo si mira algunos tips tips algunos tips serían que fijarse que el trabajo hecho como cantidad de operaciones ¿no es cierto? se preserva a medida que hay más threads o sea si ustedes ponen dos threads asegúrense que el trabajo hecho se preserva o aumenta marginalmente pero que no puede aumentar en la proporción del tamaño del problema ¿se entiende? entonces si ustedes pusieron más threads y está demorando más eso puede ser uno de los orígenes del problema lo que pasa es que llegamos a dos puntos como a dos soluciones por así decirlo pero ninguna de las dos funciona bien porque una lo hace pero funciona cuando n es igual a nt o sea si la cantidad de threads no sé por qué funciona o sea como uno le pone no sé largo 8 threads 2 solo ordena dos números si le pone largo 8 threads 4 ordena cuatro números no sé como que esa fue una solución que llevamos y después lo cambiamos y logramos a que sí lo hacía pero en el fondo como que cada threads lo hace entonces entonces a medida que aumentábamos los threads aumentaba el cómputo no es cuestión así pero era como que después llegamos a otra esas son las dos soluciones que llegamos en el fondo no sé si se entiende sí no logramos repartir bien el trabajo de cómputo para los threads esa fue la duda que teníamos yo le quería preguntar ya lo otro lo otro que pueden hacer es que tienen el derecho tips tienen el derecho de esto tiene que ver un poco con lo que acabas de preguntar todos tienen el derecho de usar un arreglo auxiliar ok llamémoslo B de o n valores que les podría ayudar en algo si están bien metidos en el problema que tienen se les puede medir algunas ideas de la mente de cómo hacer un buen uso de un arreglo auxiliar como de una copia así como de un clon si tienen como A y B así como ya tienen A el input y tienen B su copia y ahí ustedes podrían hacer cosas ¿no es cierto? si es que se vieron enfrentados algunos problemas que tienen que ver con con sincronizar con asegurarse de que de que las obligaciones están ocurriendo de la manera que ustedes creen que están ocurriendo que eso es algo importante no sé tienen el derecho de usar eso no es obligación a pesar de que a pesar de que si ustedes quisieran estar si ustedes quisieran ser 100% fieles al modelo PRAM en estricto rigor habría que ocupar esta arreglo B ¿ya? pero ¿en las implementaciones que habían de list ranking y root finding implementan o sea los ejemplos que implementaban auxiliar? ya ok sí y sí pueden hacerlo si ustedes lo hacen en el mismo como en el mismo sitio on site así como en el mismo arreglo ocurren unos unos micro desajustes de sincronización en el sentido de ¿por qué les digo? porque como un poco por esto como que ya si nosotros tuviéramos varios como varios threads en el fondo thread 1 ya thread 2 y quizás hay un un n supongamos que por ahora tenemos tantos tantos threads como datos que necesitáramos y no habría problema no está el problema que dice en fondo Alfredo partamos con ese con esa facilidad pero el punto que les quiero contar fondo no depende de eso ya y acá ustedes tienen su arreglo ¿no es cierto? ya a sub ya mantengamos los índices pensemos que todo parte de 1 ahí es igual a a es un poco así la lógica ¿no es cierto? y después vamos vamos y eso va claro y acá tenemos aquí tendríamos como nuestro nuestro tiempo ¿cierto? y ahí tendríamos tiempo 1 y acá tendríamos una cosa así y acá el 2 el 2 y el n con n entonces cuando cuando tenemos n threads n el mismo tamaño que los datos claro esto se hace como más sencillo y eso va ocurriendo así ¿no es cierto? va ocurriendo en el tiempo hacia abajo y en un modelo PRAM el PRAM es súper estricto en algunas cosas como por ejemplo que todos los threads hacen su operación pero exactamente al unísono ¿qué quiere decir eso? que esta asignación involucra hartas cosas ¿no es cierto? esta asignación involucra leer a sub 1 resolver el resultado de a sub 1 que sería el valor que está contenido en la celda de memoria y después hacer a de a sub a sub 1 el a sub de ese resultado y escribirlo acá bueno todas esas 3 o 4 operaciones que escribí ocurren de manera síncrona al unísono para todos los threads sea un millón de threads sea dos millones de threads etc cosa que en la GPU no ocurre cosa que en la CPU tampoco ocurre ¿ok? entonces por eso es que si uno quisiera ser estricto en ese sentido acá uno usaría un B no sé si me entienden así y después como que probablemente tendría que pimponear un poquito eso es un detalle ahora cuando ustedes tienen menos threads muchos menos threads que datos entonces lo que se puede hacer Alfredo es que traten de en el fondo de hacer que ese thread sea como el representante de muchos threads que no existen que sería como los que no hay para cada dato pero ese thread como que hace toda la pega para un bloque pero no más no más pega de lo que haría cada thread por separado no sé si me entiendo no del todo ¿ya? en el fondo si tú contadas las operaciones que hace cada thread en cada iteración cada thread hace como un trabajo acá después siguiente iteración siguiente siguiente hasta que en algún momento termina porque porque a sub i es igual a a de a sub i ¿no? ¿cierto? si tú si tú tuvieras pocos threads por ejemplo dos dos threads entonces tendrías que hacerte cargo de de un bloque de datos todo eso estaría a cargo del del thread uno ahí y habría otro bloque acá aquí habría otro bloque que sería como thread dos en fondo que estaría a cargo de más cosas ¿ya? de algunos otros elementos y esa parte tú la puedes hacer secuencial sin ningún problema y yo creo que quizás la idea la tenías no sé si de repente tienes un bug alguna alguna lecera en el código no más quizás puede ser pero claramente muy probable claramente el thread uno en este esquema tiene como una lógica puede tener un loop en la práctica el código se puede ver como un loop que el thread uno comienza en un punto en un dato y termina en otro y hace todos los datos entre medio entonces en cada uno hace esto así pero una vez que termina y todos terminan tiene que haber una barrera acá un sink y después lo mismo para el otro para el otro y para el otro ¿se entiende? una cosa así ya 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 bueno tengo eso implementado yo en c++ en la paralela sí tengo al final lo que me queda es que si yo tengo un n igual a nt me va a dar log n pero mientras menos procesadores tenga va a dar n dividido en p log n o sea al final dependo de los procesadores si tengo muchos voy a lograr el log n ah ya entonces sí está súper bien sí súper bien eso es eso es efectivamente sí bacán bacán eso bueno lo que dijo Benjamín es súper importante porque es como entender n y p ¿no es cierto? y que el caso teórico p igual a n y caso práctico como que ese p vuelve a aparecer en la expresión en la gpu como que es lo más cercano al a p igual a n en el fondo que es como que el modelo de programación invita a usar eso a pesar de que en el fierro tampoco ocurre ¿no es cierto? ¿se acuerdan cuando revisamos la gpu que tiene una cantidad finita de núcleos entonces el modelo de programación nomás que permite hacer esa esa ese diseño pero internamente la gpu se las tiene que arreglar para distribuir los millones de threads en los miles de núcleos que hay o sea estaba hablando de números grandes pero igual igual ocurre el fenómeno en el fondo entonces sí en fondo en concreto si es que su algoritmo está como como n partido en p log n está super bien y ahora lo que pueden ver entonces es este tema del b si quieren ser como más estrictos con ustedes como estar estrictos de que de verdad claro porque aquí es lo que puede pasar en el fondo es que si si uno está conectado con dos y resulta que uno hace su operación antes que la haga dos uno hace su operación completa antes que la haga dos entonces como que van a empezar a pasar cosas un poco raras pero al mismo tiempo al mismo tiempo si uno ve como la probabilidad como de una manera más estadística esto es igual de probable que ocurra un adelanto como un atraso entonces también podría adelantarse a dos con respecto a uno y y de cierta manera si ustedes ven así como si ustedes están en cualquier problema y se fijan en alguna de las cadenas que se forman quizá que un nodo se adelante de hecho es como incluso mejor es incluso mejor para el algoritmo no sé si me entienden que uno de los que más de los que está más adelante se adelanta en el cálculo es como que le da un salto más fuerte al que está atrás no sé si me entienden yo asumí eso por lo menos asumí que que era mejor que si se adelantara que se atrasara así que lo preferí implementar sin el B porque vi la versión con B y hay que ir como intercalando más que nada y el intercalo es toma tiempo lineal al tratarse un arreglo entonces eso me perjudica un poco el rendimiento intercalar ya ya ahí no estoy muy seguro de esa parte que leíste pero yo pienso que en principio podría podría pimponearse el A con el B así como con costo sin costo en el fondo solamente con uso de memoria extra como que se escribe de A a B y luego en la siguiente en la iteración par se escribe de B a A una cosa así ay es que yo le estaba aplicando con un swap con el STD swap ah ya como intercambiar valores en tiempo lineal o no de uno si es una variable claro si ya pero se entendió la idea que dije cierto esto es como de pimponear los arreglos si se entiende eso ya entonces claro lo que lo que menciona su compañero Benjamín es que claro si este por ejemplo si este se adelanta el 4 se adelanta resulta que él calcula primero y y pasa pasa derechito al 6 en el fondo claro después cuando el 3 haga el sur de mi sucesor va a pasar derechito al 6 igual entonces y de hecho en lo que acabo de decirles está un poco la pista del algoritmo que cuesta ODN secuencial un poquito o sea como que por ahí va la por ahí va la cosa por ahí va la intuición de que de que si ustedes tuvieran por alguna forma de alguna manera ustedes encontraron el camino de vuelta o sea el camino inverso de hecho de hecho se lo voy a preguntar ¿qué pasa si yo por arte de magia les doy el camino inverso? ¿cuánto cuesta calcular la solución? el recorrerlo no más el solo recorrerlo ¿cierto? entonces eso justamente entonces su desafío es ahora cómo encontrar eso que yo les di por arte de magia también en costo lineal entonces así van a terminar teniendo unas 2 o 3 pasadas quizás lo que había implementado para el lineal porque yo implementé uno lineal pero solo resolvía la versión que teníamos la de 1, 2, 3, 4, 5 conectado porque básicamente lo planteé como un poco de programación dinámica así pero muy a la porque si yo calculo tengo la solución para uno calculada la solución de la anterior va a ser la misma va a ser la solución de mi siguiente entonces al final uno lo recorre al revés y te sale en NODN porque como el 5 está conectado al 6 entonces el 5 ya va a estar listo después el 4 va a estar conectado al 5 y va a estar como la conexión directa hasta el 6 y así sucesivamente hasta el 1 pero no se me ocurrió como uno para cualquier tipo de árbol porque está como obligado a que esté conectado de atrás para adelante sí miren les puedo dar dos tips para el secuencial en fondo dos tips que quizás les puede pueden salir ideas interesantes de cada grupo oye no sé qué escribe ahí secuencial ahí está secuencial que ya dos tips sería tip 1 pueden considerar recursividad quizás como algo interesante un camino ahí y lo otro el otro tip que sí o sí aplica para todo es asegurarse que la cantidad de nodos o sea sí la cantidad de nodos visitados es de orden n entonces esto es como tips para construir el los caminos de vuelta recursividad o asegurarse que la cantidad de nodos visitados es n por ahí va la cosa por ahí pueden encontrar algo interesante así que yo les quería dar un poquito más de tiempo como para que puedan sentarse a elaborar aquí porque creo que les va a salir todo el pensamiento que les va a salir aquí va a ser va a valer la pena versus que entreguen entreguen claro versus que entreguen hoy día sin hacer esto entonces trabajen en esto y entreguenlo mañana durante el día puede ser en la noche incluso pero piensen en esto ojo que no es tan complicado pero si requiere como de sentarse y analizar pero no es complicado o sea de hecho las líneas de código involucradas son súper pocas pero son buenas líneas de código en el fondo por ahí va la cosa mucho más que lo que pensé sí ¿cierto? es como que realmente uno los ha hecho y dice qué onda era tan poco así pero me sorprendió que tengo más de una mano que las líneas de escándalo sí entonces eso es importante y hay muchas soluciones en paralelo a veces son así son parecen un chiste cuando uno ve el código pero son líneas súper bien diseñadas en el fondo esa es su gracia ¿les parece si quedamos hasta acá? yo no tengo problema ok ya trabajen en esto y bueno ustedes saben más o menos ya acordamos cuál es el formato de reporte como las cosas que hay que contar y si quieren además ahondar un poquito de qué manera abordaron el secuencial bienvenido sea también si quieren contar un poquito ya que fue tema de conversa ya chicos eso eso sería ¿puedes subir ese archivo o enviarlo por Slack para tenerlo igual como mandémoslo por bueno es un snippet un snippet es gracia a ver estamos acá un snippet ya vos ya chicos eso nos vemos ya nos vemos la otra semana y la otra semana yo tengo pensado que hagamos una mucha tengo tengo unas ganas de ver unos algoritmos que son bien entretenidos que es prefix zoom y FFT o sea uno de esos dos no alcanzan los dos en una clase pero me siento un poquito presionado por la parte distribuida como que la estamos chuteando un poquito para adelante voy a voy a voy a venir con algo ese día ya no sé si va a ser algo distribuido o uno de estos algoritmos que les conté pero va a estar interesante la otra clase vale ya chicos eso nos vemos entonces chao profe